Sigue la fiesta de ofertas del décimo, Movistar Onda ahora para ti a solo 17.95, Movistar, compartida la vida es más. Bienvenidos a panamamerica.com.pa, Melibert González Calvueles presenta un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy martes 21 de agosto de 2012. La próxima semana el ministro de Comercio e Industrias, Ricardo Quijano, presentará un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional que le permitirá a la entidad cerrar provisionalmente locales, parrilladas, que se dediquen al expendio de bebidas alcohólicas sin mantener aviso de operación ni los permisos adecuados. Más información en nación. La tendencia de la gasolina va en aumento. En el caso de la gasolina de 91 octanos, se espera que su precio por galón suba 8 centésimos, mientras que la 95 octanos, 14 centésimos, y el diésel, 18 centésimos, más en finanzas. Pepe, central internacional portugués del Real Madrid, abandonó ayer el Hospital de La Paz, en el que permaneció ingresado 18 horas por el fuerte golpe que sufrió en la cabeza tras un choque con Iker Casillas en el partido ante el Valencia. El escáner de control realizado a Pepe confirmó que el futbolista sufre un traumatismo cráneo encefálico y no hay ninguna lesión de gravedad. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, expresó su profunda preocupación por los recientes ataques a las fuerzas de la OTAN en Afganistán por parte de insurgentes camuflados de militares afganos. Obama, que irrumpió por sorpresa en la sala de prensa de la Casa Blanca y respondió a algunas preguntas de los periodistas, afirmó que prevé hablar con el presidente afgano Hamid Karzai al respecto y que espera ver progresos en las próximas semanas. Más detalles en el mundo. El vicecanciller de la República, Francisco Álvarez de Soto, escribió en su cuenta de Twitter, arroba F. Álvarez de Soto. Trabajaré codo con codo con el canciller Rux para que Panamá siga teniendo un papel relevante en la escena internacional. El comentarista político, Juan Carlos Tapia, escribió en su cuenta de Twitter, arroba J.C. Tapia L.M.B. En la política, el que ataca sale peor que el atacado. Toda esa campaña mediática a los únicos que favorecen es a los medios donde pautan. La modelo Cindy Crawford ha diseñado una colección exclusiva bajo la marca Cindy Crawford Collection at CNA, que desde otoño estará disponible en más de 1,500 establecimientos de CNA y 8 tiendas en Internet. Y se compone de pantalones, camisetas, chaquetas, entre otros aduendos. Más detalles en él. Recuerde seguirnos en Twitter, arroba Panamá América o hacerse para en Facebook. Diario Panamá América, la fuerza de las palabras.